Bien, buenas tardes municipios de Santo Domingo Oeste, honorables regidoras y regidores. Nosotros en este momento estamos anunciándoles nuestra decisión firme y decidida de manera irrevocable de posponer nuestras aspiraciones a presidente de la Sala Capitular del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste. Por el fortalecimiento del partido y la unidad de todos nosotros los regidores del PRM y en su conjunto de todos los regidores, trataremos de llevar una plancha de consenso como lo establece la Regla de Oro. Por la gobernabilidad de nosotros como municipio y para que el alcalde tenga un mejor desenvolvimiento en la administración del ayuntamiento, nosotros declinamos a nuestra candidatura y apoyaremos las líneas que él ha establecido. En este caso, a Michael Mato como presidente y a Let Almonte como vicepresidenta de la Sala Capitular. Muchas gracias y buenas tardes para todas y todos.